¡Suscríbete! Tu fly, 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 tu fly Si no fue por que se fumó hasta la madera de Medellín se divisa el Valle de la Murra una de los hombres que tiempo ha estaría en el hombro de la Guadalajara portaron para Colombia con golpes de hacha todo el antepo para el país de mi país jajajajajajajajajajaja la estrella la estrella se quedo la colita de la banda la estrella se quedó la estrella se quedó sin visitar se quedó la estrella se quedó la estrella se quedó la estrella y no se quedó se quedó la estrella la estrella No te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Dejes de soñar No te olvides, dejes de soñar ¿Cómo le fue de primera vez? Bien De para allá cambiamos Hijo de putas dice Con sodio De para allá cambiamos Hay que salga al avión Malo, malo Hay la niña pelirroja a ver si nos voltea ¡Cuida! ¡Pelo de osa! ¡Con todo el power! Tanta cosa que no entiendo Tanto que yo no comprendo Que por qué actúa este man Como si estuvieran germos Fuma diez mil porquerías Hasta casi la agonía Y con una jeta de bobo Dice ¡Cuid parte que sigue! Se fuman todo el pasito Casi dejan sin comida A la oveja e la vaca Dejan romper a la finca El hongo ni las mata Dejan vivos ellos guay No les alcanza la plata Para salir a volar Y Tuflai, 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 Tuflai Tuflai, Tuflai, Tuflai Tuflai, 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 Tuflai Tuflai, 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 Tuflai Tuflai, 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 Tuflai To fly, to fly, to fly Si no hay huevo en casa, se jugó hasta la madera Tanta cosa que no entiendo, tanto que yo no comprendo Que por qué actuaste mal, como si estuviera en germo Le da pereza pensar, no se le puede ni hablar Y si uno sugiere algo dice Ya dejen de andar quemando todo el tiempo, solo en un cacho Que jodalas de las modas, te incitan a andar fumando Dejen ya tanta pereza, fuerza, paul, ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!